¡Suscríbete al canal! 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 mi nena, se pone vera para romper la discoteca Tía, me quiero leer un libro en pdf ¿En qué? Tía, pues en pdf ¿Pero qué es eso? Tía, ahora me vas a decir que nunca te leo un libro en pdf Se dice PDF, cacho de gilipollas Tía, me...